con nosotros. Barbie, ¿cómo estás? Vanessa Olivares y Raúl Farrán de Sonda TV te saludan. Un gusto, Barbie, ¿cómo estás? Hola, Vanessa, hola, Raúl, ¿cómo andan? Bien, muy bien, el gusto es mío, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por acá, esperando, ansiosos, la presentación de Despojo. Contanos, ¿cómo llega esta obra? Que dicen que es entre comedia y también algo allí. Un policial. Sí, hay un mix muy copado en torno a esta obra. Sí, sí, nosotros también estamos muy ansiosos, queremos ir ya para allá y la verdad es que muy contentos, tenemos muchas ganas. Es una obra, bien, como bien dijeron, es una comedia, pero a la vez también van a pasar por un montón de emociones, tanto sea emocionarse justamente, como suspenso, todo el tiempo la obra tiene mucho suspenso. De hecho, hasta el final de la obra estás como diciendo, ¿qué va a pasar? Como que no, el final es como que tiene una vueltita de roja que se van a quedar como, está muy buena. La verdad es que la gente se divierte mucho, se ríe, como les digo, se emociona, se enoja, se siente identificado en un par de cosas, ¿por qué no? Así que está muy buena. Bien, es la historia de una familia, ¿no? Vamos a contar un poquitito para que les quede la inquietud al sanjuanino y vaya a ver la obra. Ay, sí, sí, que vamos a estar el jueves en San Juan, así que los esperamos este jueves. Mirá, se trata, claro, de una familia muy disfuncional, muy disfuncional, es la madre y los dos hijos, y yo sería la novia de uno de los dos hijos. Y hay como un hecho policial, que no les quiero spoilear mucho, pero hay un hecho policial que se desenvuelve, que es como que eso saca a flote un montón de secretos que hay en la familia, un montón de misterios, mentiras que se hicieron durante muchos años y de repente se descubre la verdad. Es como que, por eso, es como que tiene, sería muy, no se puede decir, es una comedia o es un drama o es esto, la verdad es que pasas por todos los aspectos en esta obra. Y es muy loco también ver a la gente cómo se involucra, y estamos actuando y escuchamos a la gente diciendo, no, como realmente muy involucrados y está buenísimo. Bueno, ¿y el elenco? ¿Qué podemos decir? Y el elenco, un elencazo, está protagonizado por Esther Goris, que es una genia, la tiene clarísima, por Fabio Di Tomaso, Mauro Francisco, yo, y después estamos dirigidos por Diego Rinaldi. La verdad es que el elenco es hermoso, nosotros estamos hace meses en la calle Corrientes, acá en Buenos Aires, iniciamos la gira en San Juan el jueves, así que para nosotros es un orgullo enorme empezarla ahí, y nada, muy contentos, acá nos va súper bien, así que por eso nuestras ganas de ir por todo nuestro país mostrando nuestra obra. Ah, qué buen detalle esto de iniciar la gira por la provincia de San Juan, me parece que es un orgullo para los sanjuaninos, y bueno, ustedes van a poder testear la cercanía, el feedback que hay entre el público y ustedes. Sí, sí, no, y la verdad es que siempre el público sanjuanino es lo más, es súper cálido, es muy amable, muy amoroso, así que yo creo que empezar la gira ahí también es hermoso, porque siempre nos devuelve mucho amor, así que nada, la verdad es que los esperamos este jueves a todos, a todos, a todos, que la van a pasar bárbaro. Barbie, aprovechamos para preguntarte, porque sabemos que esta gira llega en un momento muy especial de tu vida, ¿cómo lo vas, digamos, cómo mezclamos, cómo hacemos ese mix del trabajo, el teatro, los primeros meses de embarazo que son bastante complicados a veces? Sí, 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 la verdad que sí. No, la verdad es que bien, yo igualmente, esta es mi primera y mi última gira, ya me despido de la obra, porque bueno, porque obviamente requiere de mucho esfuerzo físico, ir de un lado al otro, muchas veces en auto, muchas horas, el avión, entonces la verdad es que también quiero priorizarme y mi salud, obviamente que está todo súper, pero ya llega un momento que me parece que está bueno frenar un poco, así que es mi debut y mi despedida con ustedes por allá, y después seguimos dos semanas más acá en Buenos Aires, y ya tengo un reemplazo que la va a romper toda, que ya les contaremos quién va a ser, pero bueno, bien, como decís, al principio con muchos síntomas, con náuseas, mareos, esas cosas como lógicas, pero ahora, ahora mejor. O sea, es tu debut en San Juan y después dos semanitas más en Capital Federal y ya te retirás momentáneamente. Así es, hacemos San Juan, hacemos Mendoza, también ese mismo fin de semana, viernes y sábado, después dos semanas en Buenos Aires y ya está. Bien. ¿Y cómo siguen después tus proyectos? Supongo que después del bebé ya vas a retomar toda tu actividad, ¿cómo estás pensando eso? Mira, ya, bueno, como bien saben, las propuestas y los proyectos siempre se hablan con mucha anticipación, así que ya me llegaron un par de proyectos para el año que viene, lo que me pasa es que sinceramente, al ser madre primeriza, no sé con qué me voy a encontrar, entonces me cuesta decir, bueno, en marzo empiezo, bueno, en abril empiezo, porque la verdad es que quiero escucharme a mí, quiero escuchar al bebé, quiero escuchar nuestros tiempos, no me quiero volver loca tampoco, así que me parece que eso lo voy a ir viendo medio sobre la marcha y es lo que estoy diciendo también con mucho respeto a la gente que se me acerca, que me encantaría y mi idea es volver a trabajar, porque es lo que yo amo cuando se pueda, pero mi prioridad también es ver cómo va todo. Pero además para la mamá primeriza es tan importante los primeros meses del bebé, compartir, estar, darle la teta, bueno, digo, todos esos momentos tan especiales e irreemplazables para la mamá, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que sí, y si tengo la oportunidad y puedo hacerlo, muchas madres tienen que salir enseguida a trabajar con la opción que deben hacerlo y no les queda otra, quizás yo, la verdad es que si puedo hacerlo y puedo elegirlo, me parece que voy a ir por ese lado, al menos hasta, te repito, no sé con qué me van a contar, no sé si voy a dormir, no voy a dormir, qué onda, cómo va a ser todo, nuestra dinámica cambia, imagínate, 360 grados. Así que yo calculo que me voy a tomar ese mes, mes y pico para ver cómo me siento, cómo va todo y recién ahí empezar a evaluar todo lo demás. Hemos visto con mucha emoción cómo lo recibió tu familia, tu hermanito, ¿no? Se viralizó ese video que ustedes publicaron, la verdad que muy lindo el momento. Sí, sí, fue muy lindo, muy emocionante, la verdad es que toda la familia reaccionó, pero de la mejor manera, fue muy, muy emocionante, hasta el día de hoy están todo el tiempo preguntándonos cómo va todo esto, muy atentos, así que es hermoso poder vivirlo de esa manera. Bueno, Barbie, ha sido realmente un gusto, especial estar con vos, la verdad que una figura del espectáculo, un honor tenerte en la provincia de San Juan en los próximos días y que sea solamente San Juan y Mendoza, bueno, tu participación porque después ya te dedicas a ser mamá. Así que es un placer y bueno, será hasta el próximo sábado que estaremos ahí seguramente. Gracias, gracias, de verdad que un placer es mío. Sí, los esperamos el jueves en San Juan, que la van a pasar bárbaro con esta comedia de espojo, pueden conseguir sus entradas en el teatro y bueno, los espero a ustedes también, que vengan, que después me cuenten y gracias por todo. Bueno, muchas gracias Barbie. Hasta luego, un gusto. Chao, hasta luego. Un gusto. Bueno, hasta luego. Bueno, qué placer, qué honor, ¿no? Sí, divina. En contacto con ella. Muy agradecida.